Buenas tardes, pedimos el turno de palabra para preguntar a alguien. Ahí está el vídeo, si quieres. Y solicitáis. Hola, Mister. Hola. Buenas noches, están a ver el 4. Supongo que teniendo el partido de vuelta están tranquilos, pero no sé si cree que su equipo había dado la talla aquí en Tarragona. Bueno, es un campo difícil, el Nástica ha hecho bien las cosas, nos ha apretado bien y nosotros no hemos conseguido controlar el partido y tuvimos dificultades, sobre todo a la hora de elaborar, de jugar, y perdíamos balón rápido y entonces, bueno, que quedan otros 90 minutos y el equipo ha sabido sufrir, hemos mantenido la portería a cero y es las conclusiones buenas que yo quiero sacar. ¿Te ha sorprendido el Nástica? Bueno, nosotros sabíamos que va a salir con mucha intensidad porque juega contra un equipo como Valencia, entonces súper motivados y sorprendiendo te puede sorprender porque realmente sabes que un equipo de la inferior categoría va a salir con mucha intensidad, pero bueno, que nosotros no hemos sido capaces de dominar, de controlar el partido y entonces, bueno, que el contrario te ha hecho daño porque no conseguimos tener el balón. ¿Cuál es tu opinión sobre la expulsión de Jonas? Bueno, él dice que no hace ningún codazo al jugador contrario, pero bueno, la verdad que desde mi posición es muy difícil opinar. Buenas, míster, Emili Gallego, la gradería del Nástic. Quería decirle porque el partido de vuelta, esta eliminatoria, se encuentra en una semana muy complicada para el Valencia, tienen dos partidos de liga muy complicados contra Atlético Madrid y Real Madrid. ¿Qué supone este empate a cero aquí en Taltragona? Bueno, que supone que hay otros 90 minutos donde en nuestra casa podemos resolver la eliminatoria, entonces, bueno, que si viene entre dos partidos importantes no importa porque no tiene más importancia, o sea que nosotros tenemos otros 90 minutos en nuestra casa para resolver esta eliminatoria. Míster, aquí Andrés García de Superdeporte. ¿Es un paso atrás en la confianza del equipo? Teniendo en cuenta que este once parecía estar llamado a ser titular en el Calderón. No, no, no es ningún paso atrás. El equipo ha sido sólido, ha sido nosotros, no hemos encontrado, no hemos conseguido tener el balón. Esto es lo único que podemos reprochar al equipo, pero luego ha peleado, ha sufrido y que no hemos, el campo también es bastante, digamos, nos ha creado dificultades. No hemos podido tener el balón, pero no es ningún paso atrás. Bueno, Valencia es evidente que es favorito porque viene de primera división y es normal que sea un favorito, sigue siendo. Gracias. Gracias.